1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento soa tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese la velozita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti 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 Micro, dosis, rola, orsi Pensando solo y veo closey Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me suave, me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti Por ti Es que me gusta todo de ti Por ti Por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo na' que buscar No tengo na' que buscar No me lo esconden No sé si es el fenomenal No me gusta todo de ti No me gusta todo de ti Easy No me gusta todo de ti No me gusta todo de ti No me gusta todo de ti No me gusta querer No me enseñaste a olvidarte Me dejaste un vacío tan grande Que ni Dios podrá perdonarte De todo te entré Y no lo valoraste Ahora me encuentro borracho Buscando una nueva para reemplazarte Yo Right, no, this is not the time for sadness It's time to fiesta Si te olvido es con una que me mueva la nalgota De esa que si vamos pa'l remate trae a otra Una que como yo esté borracha y no se nota Tranquila que pa' los ojitos rojos trae bogota Oh, entrando a la disco veo Los panas en el malandreo Oh, entrando a la disco veo To'a la chimba con el coqueteo Oh, DJ no paguen las notas Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque así que salen todas las peligrosas Oh, DJ no paguen las notas Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque así que salen todas las peligrosas Pa' qué perder el tiempo en algo que ya no sirve Me voy soltero y libre Y si ella vuelve por acá yo tengo algo que decirle Que de amor no voy a morirme Tranqui que no eres la primera Que me manda pa'l carajo y me dice que lo merezco Mejor te tapo la botella Porque de tu vida, mami, esta noche desaparezco Un amor no se olvida Encerrado y llorando Si te vas de mi vida Yo te olvido Oh, DJ no paguen las notas Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque así que salen todas las peligrosas Oh, DJ no paguen las notas Oh, DJ no paguen las notas Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque así que salen todas las peligrosas Quiero que salgan todas las peligrosas Que quieran espinas en lugar de rosas Que tengan claro cómo son las cosas Yo no me enamoro ni aunque sea una diosa Un amor no se olvida Encerrado y llorando Si te vas de mi vida Yo te olvido perdiendo Oh, DJ no paguen las notas Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque así que salen todas las peligrosas Oh, DJ no paguen las notas Que estoy en busca de una bella cosa Con reggaeton no pongas otra cosa Porque así que salen todas las peligrosas Yo no voy pa' tra, tra, tra Me voy a tirar pa' tra, tra, tra Que esto va a seguir, esto no va a parar Dale, tira pa' tra, tra Soltero y no voy pa' tra, tra, tra Me voy a tirar pa' tra, tra, tra Que esto va a seguir, esto no va a parar Dale, tira pa' tra, tra Saben, dice, América Día, tira pa' tra, tra, tra Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y el oído va a gritar Que siempre me va a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme A esa lencería Te queda divina Ibamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las peninhas Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para merecerte? Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros No puede saberse, hey, yeah Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellacera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Easy La caba con Alejandro Mama Hoy es dos catorce Y esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Estoy cansado de siempre estar viéndote de lejos Ya he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Yeah, esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Me, 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 me escribió hasta pa'l lío Y un cuento pa'l lío Bellacera me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el story que subió Yo la maté a to'itas con tu flow Tú eras una sicaria Espero que no piché Si un día ando dando vueltas por tu área Puedes tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, como hadas, cuando llamas Esta noche por video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Tócate, tócate, tócate Que yo era lo mismo desde el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de la que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Cuando te vea, te voy a ver Cuando te vea, te voy a costear Si tú me lo pides, te voy a esperar Pero no pa' la calle Iba a estirarme el celular Cierra los ojos que se imaginan En tu cama, tú mojada, cuando llamas Estoy cansado de siempre estar viéndote, dueles Que he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Y no puedo esperar Yeah, esta noche por el video Pendiente que te voy a llamar Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con las ganas, me las va a quitar Rau, 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 Alejandro Ey, yo sé que a ti te gusta cuando yo te llamo Contéstame siempre Rau, Albert, Tiny, DJ Hacemos las cosas en viceversa La nena es perversa Ey No fue imaginación Lo que pasó fueron las consecuencias De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Pensando en que lo que sucedió fue culpa De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Te soy sincero Volverte a ver, yo quiero Dejemos que se repita Cita, me lo piensa, me solicita Yo sé que tú, tú necesitas Humo, playa y una cervecita Si me va a negar un beso Entonces no me tientes A esa fruta quiero meterle al diente Eres consciente de lo rico que se siente Tú estás pa' romper la regla Y yo bien desobediente Llámame y vente Que claramente Lo que pasó fueron las consecuencias De una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, ma Otra vez que me desvelo Te soy sincero Volverte a ver, yo quiero Yeah, 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 yeah Hey, Maluma, baby, baby Uh, 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 uh Lo que pasó fueron las consecuencias de una rumba loca Y fue tan loca que no merecemos otra Otra aventura en tu cuerpo, mami Otra vez que me desvelo Pensando en que es lo que es lo que yo te quiero Maluma, baby Desde Medellín pa'l mundo entero Dímelo H, K, T, Mad Music Tengo a los hombres vuelto loco Y a la mujer es indecisa Ya que yo prendo cualquier party de Brasil hasta Ibiza Baila lento, lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazó duro y al oído le murmuro Todo lento, no me apresuro Me doy un beso y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas cuando te alocas Déjame darte un masaje para quitarte el estrés Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Busy ni yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sex Tú tan calladas Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidao que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor Tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Ciérralos hoy Dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Ciérralos hoy Dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir un estadía Ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Que hay muchas envidiosas Dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Maluma baby baby Es lo guapa Esas ganas tuyas te delatan Como cuando le metes la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Corpo de guitarra pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo en la fija sexo segura No traigas pa' ti Que esta noche vamos de clamping Sabes que en tu cuerpo me curo Let's go remix Y si estás fuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y si estás fuera La última vez Tú y yo bailando Wisin y Yandel Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y estuvimos rech Tú tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego baby Dicen que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nene están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mi Niña La verdad que me hace reír Ajá Ya que estoy contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejito me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidado que te encariñas Desde lejos me guiña Hacemos una coisilla Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerposillo Mami Cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje mami Que no se te borra Sin palomaría Yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese Que en mí siempre que tú piensas Que cuando termine Cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire Haga su diligencia Porque va el beat Por ti Pasártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro Y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta Y no tenía pa'n ti So no te engan Yes Que es imposible Que no me extrañe Lo nuestro este año No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta ni que tú te bañes Y después te lo por dos Conmigo en la sabana Hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya Como carajo ese palomo Va a compararse conmigo Ni te conoce Mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha Escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado baby Te cuente las horas Que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea Que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez ese cabrón Ay ¿Por qué volví? Partí Pa' sártelo bien rico Como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco Como lo haces a ti Te montaste en la jipe Y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami por ti Lo haces con él No haces con él Pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides Te enseñar un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sé yo Mami en cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Todo es mío Todo es mío Todo es mío Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Todo es mío Todo es mío Todo es mío Vamos a hacerlo otra vez Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego, aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a Yonaguni le llego, ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Ese cabrón ni te abraza y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi story Y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Y a Yonaguni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me matas sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los monchis Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo voy a hacer con su chita ahí De mojana está toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer con su chita ahí De mojana está toda que Toco ni masca 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 Oh, mamá Dat tú, no me ahijana está toda que Toco ni masca Toco ni masca Oh mama, ain't nothing fake on you, you suck so real Try playing cool but can't help how I feel I love it when you drop it down Baby back, back, back it up You turn around and make it mad Baby back, back, back it up Baby back, back it up Boom, mommy, 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 damn sexy Boom, boom, daddy, 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 damn fine Boom, mommy, 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 you on fire Boom, boom, daddy, 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 that's right Now, back it up, push your booty out Move it in, move it out Now wind it up while I grind it up Like a 20 stock and roll it out You can go anywhere in the world And you know that they know about me I don't think you really wanna ask a girl If she knows anything about me Nah, nah, you don't Word of advice, wanna happy life Don't look for what you don't wanna find But before your boyfriend find out Back it up one more time, dale Dammelo, mami, chula Dammelo, mami, chula Dammelo, papi, chula Dammelo, papi, chula So bap, 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 get up You love it when I drop it down Baby, bap, bap, get up I know I know I know I turn it in, make it better Baby, bap, 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 get up Baby, bap, bap, get up Baby, bap, bap, get up I love it when you drop it down You love it, bap, 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 get up Baby, bap, 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 Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos De cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás Sin ti nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Ay hombre Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volviera Daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dice que me olvidaste Y en tus ojos veo que miento Ahora pues no necesito Sufrir el amor Lo que se siente Te sacaré en mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Dice que me olvidaste Y en tus ojos veo que miento Ahora pues no necesito Sufrir el amor Lo que se siente Te sacaré en mi mente Y eso será de repente ahí Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a ser pa' Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a ser pa' Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche, muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida ¿por qué me liquidas? Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio Y el silencio Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Jamás, nunca verte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Hola mi amor Vengo acompañado D-Y Nicky, 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 Jam Let me holla two for a second Uno de nosotros Este barrio fino Un tipo muy real The big boss Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar El otro es medio loco con 20 tatuajes y ese swing de calle Y en su Lamborghini con labios salvajes quiere impresionarte El tercero es un poeta, trae serenatas, brilla como el sol El chico de las poesías, atentamente tu servidor Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama, tratarte como una dama Nosotras tenemos la fama, pero a mi nadie me gana Escúchame, Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago otra besura mami hasta el amanecer Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer Con quien te vas, tengo la curiosidad Dime si soy yo, dame la oportunidad Yo seré un loquito pero puedo amarte Dime mamacita porque quiero llevarte Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar Si tú dejas que te invites, te doy lo que necesites Tenemos el ven como y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique, no te me desubiques Si quieres una película, mami, yo tengo los tickets Si estás enfermita, te doy mi Robitucín Conviértete en mi rusa, pónteme en media putín Ni que huela como Fini, Romeo o el Pachataquil Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby yo sé que está difícil la decisión Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción Yo sé que será mía, cuando tiro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja te gana la lotería Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros te tiene que conquistar Oye Vina, salón de Hemik is in the building En el ICK, Golden Combination Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira, bandan, si con nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto que el número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí 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 Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente desvía Yo por ti, por ahí, me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decía Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Y es que, ¿quién lo diría? Que en tal esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suelte la mía Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque tú te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón lo con mirarte Porque aquí te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí 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 La Rosalía, mira, quién lo diría Que está en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Que está en la esquina esta sazón sonaría ¿Por ti? ¿Quién lo diría? Que está en la esquina esta sazón sonaría ¿Quién lo diría? Te confieso llevo un rato idealizándote Toda una vida yo buscándote No sé qué hacer Te ves muy bien, me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez no te veré Te lo diré Que me tienes como un loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado No es que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Pégate Contigo hago lo que sea lo que sea lo que sea Si tú eres para mí también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No sé, no sé lo que sé lo que tú tienes Es que ahora ya no suena de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate ahora Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí Y yo soy para ti Por pasar otra noche contigo Yo hago lo que sea, yo hago lo que sea Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Baila lo lento que eso a mí me mata Dale mamacita Que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Es que ahora ya no salen de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo ¿Quién te da calor? ¿Quién te da calor? ¿Quién te da calor? Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Y te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Abramate Tú me tienes como loco enamorado Enamorado La doce Abramate Hoy solo de ti Yo creo que quedó claro que Cristian también Resparame Yo pienso es para ti Y uno Ok Que te produce solo Yo que sea por ti Y cuando te vi Supe que no eras para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí A acercarme y decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo Y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle En mí apriétate la mano Yeah, yeah, yeah Sentí ese no sé qué No sé qué Del que tanto hablé No sé qué Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Yeah, yeah, yeah Solo quería conocerte Me gustaste No sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez No es así para amarte No es así para amarte No es así para amarte Quiero volver a besarte Porque cuando te besé Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Forever alone Pero te vi a vos Y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción Y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo Deja el miedo Un ratito Pa' bailar Ay, Dios mío Qué talento Esos pasos Me matan Un ratito más Te lo pido por favor No te vayas Que se apaga mi ilusión Eres la única Que puede calmar Mi corazón Yeah Sabes bien Que yo estoy Solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Sentí que toqué el cielo No, no, no Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Be on the drums Oh, be on the drums On the drums On the drums Hey Pablo Londra Dímelo Becky Becky G Yeah, yeah, yeah Big leader Los mayores De Cristo Man Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh On the drums Yeah, yeah Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, aunque yo voy en camino, amor Calma, aunque yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almada Y entre tanto haga bobby de llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay trama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando el cannabis Siempre sirve una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a misa, son, 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 son Choca todo eso con mi bombón, 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 bombón Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nadie, nadie No te despillamos porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Otra noche sola en mi cama Las seis de la mañana Tú ni siquiera me llamas Ya yo me cansé Dile a tus amigos que se queden contigo Dile a esas mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera, no sé qué hago contigo ¿Qué hago contigo? Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Me voy a dar una rumba Voy a ver lo que me tiene el mundo Esta noche salgo sin rumbo Y de todo me olvidaré Hasta de tu nombre me olvidaré Y es que tú No logras entender Cómo se trata una mujer No vengas con tus cuentos que ya yo me lo sé Ya no me estés llamando que de ti me cansé Hola Y yo todo te lo di Solo vivía por ti Pero abrí los ojos y me di cuenta que nada es lo que parece Y que tú no me mereces Aguanta candela Ahora aguanta candela Tú no tenías tiempo para mí Ahora no tengo tiempo para ti Ya yo me cansé Dile a tus amigos que se queden contigo Dile a esas mujeres que te cuiden la casa Para ser sincera no sé qué hago contigo ¿Qué hago contigo? Mejor me quedo sola Solita Solita Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Sola Sola Y tus mentiras yo no voy a escuchar No Haz tu vida que yo sigo mi camino Oh Ya me cansé por todo lo que pasé Te quité la licencia Yo no manejas mi destino No, no Lo siento pero yo no voy a ser tu hobby De tu juego me retiro como Kobe Ser un sufrimiento Te quiero no te miento Pero el amor no quita conocimiento Mejor me quedo sola Y me voy pa' la calle Voy a vivir mi vida loca Sin nadie que me falle Eh Sola Bailando sola Viviendo sola Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas No te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbeamos Con él lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena La super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar